Levanta las manos al cielo conmigo y repite, señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, confiesalo con tus labios, todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos. Levanta las manos al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos. ¿Qué comienzas a sentir? Comienzo a sentir. La unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se van tus cargas y tus problemas también. Se van. Se van. Nuevas fuerzas, tú me das. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. Yo, yo comienzo a sentir. Comienzo a sentir. Una unción. Que me hace cantar. Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Comienzo a sentir. El fuego. El fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que oís el cono? Cuando levanto mis manos. ¿Cómo que broaden que levanta mis manos? ¡Suscríbete!